Fui a pagar el teléfono, lo pagué yo, 800 mamas. Uuuuuh, pero son caras. Dos meses eran que se debían. Se debían aumentar lo que llegaban a grabarse. Si, y ni bien me ve, el canal que está en el pago fácil, empieza a tipear por teléfono. Después viene el portero diciendo, vino la policía, que se yo. Y le digo, pasa, habla con ella. Le digo, habla con mi abuela. ¿Qué meses da mucho que fuiste? Habla con mi abuela. Es más, le dije, cualquier vecino que quiera hacer una denuncia, que venga, vaya con ella, la acompañe a la comisaría, hagan todo lo que quieran. Que hable ella tranquila. Le digo, si la acompaño al banco, dicen que no la dejo sola para que ella no hable. Si no la acompaño, dicen que se abandona el personal. Quieren romper los huevos, ya no saben que inventar, no saben que inventar. Yo hice la denuncia de lo que le hicieron a ella. Yo llego de laburar, del barrio de la boca, la encuentro tirada en el piso, hermano. ¿Te acordás? Y me dijiste. Y le pregunto, le pregunto, ¿Quién entró? ¿Quién vino? Le pregunto, ¿Quién vino? ¿Quién vino? Y no me dicen, y me afanaron cosas. Yo no soy, boludo. No, boludo, ya sé. No, pero no es verdad, boludo. Dan vuelta a todos, loco. Dan vuelta a todos, esto no es chiste. Dan vuelta a todos, están dando vuelta a todos. Con Fernanda hicieron lo mismo. Con Fernanda hicieron lo mismo, amenazaban de que le iban a pegar, amenazaban de que le iban a pegar, yo me separé y me vinieron a decir si yo le pegaba a Fernanda. Hicieron lo mismo, amenazaban de que le iban a pegar. A ver a tu abuela, nada más. Es verdad, boludo, yo estoy... Ayer me dijo que lo único que tenía era yo, hace dos semanas que el único que trae comida a casa soy yo. Recién hoy cobró ella. Recién hoy cobró. No puedo mudar, estoy con esto. Y encima... Algo nos están embrujando, boludo. Encima quieren, no sé, viste, tengo que hacer todo, todo tengo que hacer. La compra-venta de libros, yo cocino yo, lavo la ropa yo, tengo que ir a tribunales también, no tengo impresora, no prestan impresora, no, son una maravilla. Si quieren hablar de abandono de personas, pues no vienen acá. Si yo dije vengan, tocan timbre, vienen y ayudan en lo que quieren. Ayudan en lo que quieren. Como dijo recién. Como dijo recién. No, 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 no.